Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. ¿Y tú pagas tus impuestos? Todos los que trabajamos en México y pagamos impuestos, estamos construyendo nuestro país. Con orgullo y trabajo ponemos nuestro granito de arena. Y todos los que pagamos impuestos también tenemos derechos. Por una cultura contributiva. Prodecon. Por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa.